Oh, 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 yeah Me olvidaré de la manera Con que me lo hiciste esta vez Y hace falta ser la primera Ya contigo me quedaré Me desnudaste Ya tu piel es mi piel Si vuelvo a andarte Quiero quedarme ahí Comerte en tira y cubrir Cada espacio que hay en ti Comerte en tira y saber Que en ti mi nombre escribí Te como en tira y saber Que no solo soy tu amante Te conozco día antes No me puedes mentir Tú eras mi barbie y yo tu maxi Hasta las cinco y no tenía que beber monster Vi los videos de nosotros en la novia Y solo estamos tú y yo dentro del hotel Yo sé que no olvides que yo estía cuando te metía y mía Y en la noche cuando salía yo solo salía De vuelta por la ciudad pa' ver si te veía y me entona una las estrellas Yo sé que todas ellas son polvos que en mi mente se dan por ti Comerte en tira y cubrir Comerte en tira y cubrir cada espacio que hay en ti Comerte en tira y saber Comerte en tira y saber Comerte en tira y saber Que en ti mi nombre escribí Te como en tira y cubrir cada vez Comerte en tira y cubrir cada vez Que no solo soy tu amante Te conozco de antes No me puedes mentir Eu que en tira y cubrir cada vez Y recuerda rien Te conozco de antes Y duro Isabel Te conozco de antes